Diana Félix Andrade, delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Oaxaca, anunció el apoyo de más de 2 mil millones de pesos para los derechohabientes debido a los daños registrados durante el sismo del 7 y 19 de septiembre. A la fecha, el Infonavit ha evaluado 2 mil 300 viviendas en Oaxaca, en 31 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec y en el municipio de Guajuapan de León, en la Mixteca, de los cuales 300 han sido registrados con pérdida total. El Infonavit aprobó para todos los estados aproximadamente más de 2 mil millones de pesos. Evidentemente, entre más rápido se ejercen estos beneficios, podremos dimensionar o cuantificar el monto que se quede para Oaxaca. El censo que se ha realizado, ¿en qué regiones se ha realizado y cuántas casas? Ah, bien. El censo se ha concentrado básicamente en la zona del Istmo, en la zona de la Mixteca, básicamente en Guajuapan y ahí hemos logrado cerrar 2 mil 300 viviendas verificadas. Algunas que hemos visitado tiene que ver con el Papaloapan y la costa, pero prácticamente es a petición de parte. En las dos primeras regiones que les comento es donde nosotros nos volcamos a atender de manera proactiva. Y de esas 2 mil 300 que hemos levantado, hemos identificado 300 levantamientos de daños totales y la diferencia son daños parciales. Félix Andrade presentó el paquete de acciones emergentes para apoyar a los derechohabientes que resultaron afectados por el paso de los movimientos telúricos. Dicho paquete representa un recurso de 2 mil millones de pesos para los estados afectados, entregando segundos créditos inmediatos en el caso de las viviendas consideradas como pérdida total y apoyo mensual de renta de 5 a 3 mil pesos, créditos de reparación de vivienda de hasta 413 mil pesos, 1.6 millones de pesos para la construcción en terreno propio y un monto adicional de hasta 10 mil pesos en el seguro de daños en caso de requerirlo. La delegada de la Infonavit aseguró que con esta acción se busca ayudar y ser solidarios con los trabajadores durante la tragedia. En caso de no haber recibido la visita de las autoridades del Infonavit abrieron el número sin costo 01-800-685-8817 para reportar cualquier daño registrado en la vivienda de los derechohabientes. Principalmente que los trabajadores sientan que el instituto está aquí para ayudarlos no sólo de manera permanente como nuestra obligación sino con las acciones emergentes que los tres sectores han aprobado. Recordemos que el Infonavit está integrado por los patrones, los trabajadores y el gobierno y juntos han aprobado estas medidas inéditas. El 01-800-685-8817 es un número sin costo y que está a sus órdenes para todos los trabajadores de todo el Estado, pues todo el tiempo del día para que nos puedan llamar y levantar su reporte. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.